Música Bueno, llegamos a Chopkey La travesía no es gran cosa La gran cosa es El mal tiempo Pero la travesía no es gran cosa Aquí de Bimini para acá Se puede llegar en Se diría que menos de De cuatro horas Tres horas, tres horas y algo La travesía no es gran cosa Seguimos aquí al aeropuerto a hacer el custom Ya estamos saliendo de aquí al aeropuerto Hicimos el custom aquí en Inmigración y aduana Lo hicimos aquí en Chopkey Me llevaron hasta el aeropuerto Cobran un fee de 69 dólares Creo que Aquí estamos No sé si quedarme O salir Para Nassau Déjame ver que decido Oye, ¿quién me ha andado para quedarle eso Tan grande al lado mío? Yo lo compré Ah, ¿tú lo compraste? Yo lo compré Guau No, yo el que quiero comprar Es este, mira El 33 Este, mira Ese que quiero comprar yo Bueno, estamos saliendo de Chopkey Hicimos el custom aquí Hicimos la aduana Y inmigración Esto se llena Esta marina se llena Se llena Llenos, llenos, llenos De botes Y botes grandes Gente, mira Bastante Bueno, ya te zonas que hay aquí No tienen problema ninguno Eso no se mueve No brinca No brinca ¿Eh? Eso no brinca Eso no brinca Ni que necesitan Fámonos las neuronas Los de allá atrás También están Bastante grandes Bastante bonitos Y bastante buenos Mira el cash Tu en y tu este Buena madina Completita Resguardada Que no le da el viento Aquí se duerme Que parece Que estamos en un hotel Bueno, estamos aquí En Chopkey Y vamos a decidir Salir para allá Para Nassau Pero el custom Se demoró Tanto Pero tanto Llegamos aquí A las 12 días Y eran ya A las 4 de la tarde Y Demasiado tiempo Y de 4 Si el mar Estuviera bueno En 30 o 40 millas Que hay hasta Nassau Como 40 millas Si el mar Estuviera bueno Eso lo hacemos en hora y pico Pero el mar Está malo 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 Ahora se los voy a Se los voy a afirmar Que eso está Me tirara Para el agua Está en 80 de la temperatura Que rica está Cristal Y vamos a rentar Aquí en Chopkey Pero te rentan Dos noches mínimo Dos noches Yo no voy a estar aquí En la marina Dos noches no voy a estar Una noche No la quiero rentar Para todo el que haga Ese viaje Y venga a Chopkey Tiene que seguir O Seguir directo De Irmene Hasta Nassau Si el tiempo lo permite Con el tiempo ¿Cómo estaba? Malísimo Había un par de buenas Después un par de malas Y esto es un relajo Esto es un desastre El mar No hay quien lo entienda Aquí estamos Metido En el canal De atrás De Chopkey Mira eso Allá afuera Como estaba Mira las crestas blancas Ya de ahí Para allá En dos millas Eso es La lengua del océano Eso está ahí Encendido Vaya no hay quien navega Mañana Después de las 11 De la mañana Se cae el viento Bueno Se cae Nos baja el viento Aquí no se cae nada Pues Chopkey Está buena Esta isla Tiene tremenda Marina Bien grande Completo Con muchos Sleep Pero no te dejan Rentar Una sola noche Esto es una Marina Que vale Mucho dinero Y las cosas Son bien caras Bueno Esto aquí Aquí hay que traerlo Todo por avión Seguimos aquí En Chopkey Ya comimos La con con papa Que hizo mi esposa Lo trajimos De allá De la casa Arro con canlacón Con papa Especial Lo calentamos En el macro way Y estoy aquí En un canal Al lado De Chopkey Metido Como les dije Ahorita No dejan rentar Una noche Sino dos noches Dos noches No voy a estar aquí Aquí no hay nada que hacer Iba a levantar El dron Ahora Pero todavía Veo que hay un poco Aire ahí En la No quiero levantarlo Con mucho aire Hay un poco aire Que se están moviendo Los pinos Si esto No tiene son Hay un poco Aire aquí Que se están moviendo Los pinos No es el aire Que había ahorita La ventolera Pero No lo quiero levantar Con aire Eso parece Que es un barco hundido Ahí lo Lo tiene la carta Dice que Es un barco Que hay ahí Como una patanita No sé Lo que Spouse Wreck Y ahí se ve Míralo Ahí Mira Ahí está Bueno Cayendo la noche Aquí En Chop Cay La marea Ha bajado Bastante 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 Llegamos aquí Que teníamos Como 5 pies 6 10 Profundidad Ahora Bien Bajita Bien Tranquilo Este canal Ahí tenemos La luz De ancla Encendida Y Encendí También La de navegación Ahora Acá No se va A meter Nadie En cualquier Momento La marea Empieza A cambiar Y me va A tirar Para allá Entonces Voy a estar Durmiendo No sé Mejor Pero Vení Que Tener Que Lamentar Vamos Arriba Busquen Sonido Temprano Antes Que Oscuresca Lo que Queda Es nada Para que Oscuresca Completo Lo que No he visto Aquí Es movimiento De pesca Ni nada No he visto Este canal Como que No tiene Mucha vida Había gente Pescando Hay gente Pescando Ahí con Los aguas Slim Pero No veo Que tiene Mucha vida Este canal Espero Que la marea No lo hace Mal Bueno Lo que hay Son 2.5 Pies 2.7 Pies De lo Que Es El Transducer Hasta El Fondo Ese Otro GPS Sigue Sin Señal Ahora Cuando Ahorita Lo Encendí Y no Tenía Señal Ahora Cuando Liga Miami Me Lo Van A Reemplazar Cuando Llega Miami Me Van A Reemplazar El GPS Te Mandan Un Correo Electrónico Y Tú Lo Haces Todo Por Online Llenas La Orden Pones La Taja De Crédito Hasta Que No Te Van A Cobrar O Por Lo Meno Te Hacen Un El GPS Aunque Sea Reparado Por Me Lo Van A Mandar Que Tengan Buenas Noches Que Voy A Dormir La Cabina Está Fría Este Lo Voy A Dejar Con La Alarma De Ancla Communication No Donde Es Alarma Navigation Lo Voy A Dejar Con La Alarma De Ancla Que Le Puse 75 Pies Ahí Está 75 Pies Aquí Está De todas Maneras Aquí Lo Único Que Se Puede Mover Es La Corriente Que Ya Parece Que Paró Y Está Cambiando Está Girando Hacia El Otro Lado Lo Único Que Me Extraña A Aquí Es Que Aquí En Shop Que Cuando Busco La Corriente No Lo Hay No Sé Por Qué Pero No Lo Hay Estoy Buscando Las Mareas Y Las Corrientes Y No La Hay Information No 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 Ninguna Aquí No Sé Por Qué Nassau 41.6 Milla No 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 Tiene No Tiene Corriente No Tiene Mareas 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 Es la Misma A Lo Mejor No Lo Tienen Por Eso Mismo Porque Es la Misma Nassau En Lo Que Ponen Aquí La Misma Posición La Corriente Está Hacia El Sur Tenemos La Turmente Está Arriba Nosotros Ya Llego Ya El Viento Supuestamente Está Soplando Mira Eso Como Está Ahí Más Más El Viento Está Soplando De 16 A 20 Millas Por Hora Supuestamente A las 11 De La Mañana Se Ca Ya El Tiempo Está Soplando Aunque La Turmeta Siempre Trae Un Poco De Aire Pero Parece Que Va A Pasar Rápido Porque Como Está Soplando Bastante El Tiempo Se Lo Está Llevando La Verdad Que El Tiempo Es Tan Impredecible Que En Ese Momento Por La Mañana Decidimos No Ir Para Nassau No Continuar Hasta Stan El K Ya Que El Pronóstico El Tiempo Había Cambiado Totalmente Por Completo Cuando Estamos En Miami Era Una Cosa Porque Llegamos Allá Era Otra Yo Podría Haber Seguido Llegar A Nassau Echar Gasolina Y Seguir Para Staniel K Que Pasa Esa Parte De Ahí De Lo Que Esa Exuma Toda Esa Costa Por Y Para Abajo Lo Hay Son 5 4 8 10 12 Pie 15 Pie De Agua Y El Tiempo Ahora Lo Van A Ver Y Va Estar Cuatro Pie De Ola Por El Huracán Cito Ese Que Ando Por Abajo Cito Gracias. Entonces, íbamos a perder casi 12 días de vacaciones y el pronóstico de 10 días que tiran nunca va a ser bueno, casi siempre es malo, si es bueno es un milagro en la naturaleza. Entonces, decidimos regresar para atrás, de todas maneras, de ahí de Chopkei a Vimini hay como 90 y pico millas, si no me equivoco, gastamos como unos 70 galones, 70 y algo, no me acuerdo bien. Buena economía, ya veníamos un poco más vacío para atrás y decidimos quedarnos en Vimini. Para la próxima, si el tiempo lo tiran por lo menos 10 días y no viene ninguna tormenta de esta porque supuestamente antes de la tormenta viene la calma y después de la tormenta también, pero lo tiraban bien, pero no fue así. Todo cambia de repente. Y como les digo siempre, pueden caminar 20 millas con el tiempo bueno, después de las 20 millas empieza el tiempo más alto. Todas estas cosas las experimentan y se dan cuenta cuando empiezan a navegar y a salir lejos. Y bueno, no hay que salir tan lejos, sino de aquí a Vimini lo van a experimentar muchas veces. Salen de aquí con el tiempo más alto, con oleaje y después cuando van llegando mejoró el tiempo y entonces pueden acelerar más. Esas cositas pasan, esas cositas las van a ver en la navegación. La verdad que este bote tiene buena economía con esos dos motores 300, un bote muy pesado. Si este bote pesara 3 o 4 mil libras menos, esto hiciera casi 2 millas por galón. Casi 2 millas por galón. ¿Qué pasa? Esto pesa y cuando está cargado tiene demasiado combustible. 30 galones de agua, 6 galones de agua caliente con el Warheater. Caminamos 154 millas, ahí lo pueden ver en la foto, entre 110 galones, 1.4 millas por galón. Íbamos en parte a 40 millas, 37, 35, 40, cada vez que podíamos acelerar a 40, 37, 39, 40, acelerábamos. Las partes que no podíamos, entonces aflojábamos ahí sobre las 30, 32, 28, pero normalmente cada vez que podíamos, ese viaje de Miami a choque de 154 millas. No estuvo mal esa economía. Para este tipo de bote, walkaround, tiene los enclochos cerrados. Los enclochos le frena mucho, el viento le frena mucho, ¿sabes? Es como un paracaídas. Así que no está mal. Si les gustó el video, denle like. No se olviden de suscribir. Gracias a todos los nuevos subscribers. Pongan los comentarios. Escríbanme y ahí les responderé. Gracias. 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 Gracias.